Hola chicos y chicas gamers, aquí estamos en un nuevo vídeo, pero esta vez con Santiago Y si, este pack de texturas es suyo, ¿vale? Si, vale, pues vamos a coger los cofres, ¿vale? Empezamos en 3, 2, 1 ya, muchas gracias por tu armadura Le he hecho una guarra Ay no, este cofre, no, no, verga, verga, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata No, 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 no voy a permitir que me matéis Ya me sé este pack de texturas Bueno, se me ha olvidado cambiarme la skin, no sé por qué ¿Tú qué haces? Estoy grabando con buena calidad ¿Sabes? Oh, qué bueno, para que desplegan mi cara es que yo grabo con un poco de mala calidad, pero luego no se graba con buena calidad Sí, es que yo grabo con buena, pero lo malo es que tarda mucho ¿Sabes? Pero bueno Me he equivocado, casi no Agilada acuática Yo sé Todo Ay no, ay no Perrobar dos Ay Me ha matado, me ha matado Hay que admitirlo que lo ha hecho bien Hay que admitirlo Porque yo estaba despistadillo Bueno, voy a hacer esto, Markur, que tengo curiosidad Tengo un diamante Vete a la verga Verga Arco, arco, tiene uno Una manzana de oro ¿Qué hay? Ay Me faltan, me faltan botas de diamante Tengo botas de hierro Bueno Mejor para mí Porque has puesto hambre No me gusta jugar con hambre Es un poco pesado para mí Oh, tío Me voy a disparar No Ay, que me la he echado Me echaste una pasión a mi viejo Ten cuidado que al final te mato Al final te mato No, tío Me he matado, me he matado No tenía nada para atacar de cerca Eso ha sido lo malo Eso es lo que me ha hecho perder Eso Sabéis Porque si no tenemos nada para atacar Pues mal lo llevamos ¿Sabéis? Bueno, un par de diamante Ahora sí que puedo Esto es Vale, espero que me vaya acostumbrando Lo he hecho para acostumbrarme Bueno, a desayunar Pues es que aquí ya es casi Ya es por la tarde A donde vivo yo ya es por la tarde Ojo, eh A donde vivo yo ya es por la tarde No, lo suelto ahí en la pasión No, lo suelto ahí en la pasión No, ya me da igual Voy a perder sí o sí Ya me da igual Y va a perder sí o sí Bueno, ha ganado Santiago Bueno Llevamos cuatro minutos de vídeo ¿Vale? Bueno Ya, la cena es que me afecta Ah, que se ha unido Juanito Vale Oye Oye ¿No te dejan desayunar Mientras que juegas? No, no Se lo digo a Santiago Anda Que Bueno San Unido Juan Construye mejor que yo Tiene una ciudad enorme Es como Yo que sé Muy grande Como casi todo el mapa Hasta He hecho una vía de tren Unos coches Boma Bueno Caverna Lo que más me gusta Yo subo nada más Arriba Por una intención Que me da Bueno Ahí está Ahí está Juan Y este es Y él es Santiago Que ya sé que lo he dicho muchas veces Que No Déjale, déjale Juan, déjale Que es que se ha ido a desayunar ¿Vale? Bueno Ya os he enseñado por dónde subí Y ojo Joder Uy Tengo flechas Es decir Ya me da ahí Un poquito Igual Pero una cosa Porque tengo Y puñetazo Y soy un crack Con el arco ¿Sabes? Y así que Me da un poco Eso sí Quiero ganar Por una Quiero ganar Por una cosa Porque tengo Un puñetazo Hay que poder Cinco Casi me caigo Casi me caigo Pero bueno Espinas durso Me la voy a poner No tengo una diamante Y luego Me la voy a poner Para que No Tú haz lo que quieras ¿Hola? ¿Hola? Es que tenía Poder cinco Lo siento mucho Lo siento mucho Tenía poder cinco Ya sé que Estás aquí Adiós Justito No me lo creo No me lo creo Alí Bueno Llevo cuatro kills ¿Qué más da? Bueno Es que se te veía Ahí Ahí se te veía Un poco el brazo Bueno 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 Qué puntería Con el arquito Que tengo Que tengo Que tengo Que tengo Porque yo No salgo En la ley En la ley Yo uso A la seis ¿Por qué no me salgo? En la ley Ahí se me ha ido Un poco la flecha Pero da igual Soy un crack Y ahí también Hombre Me les estoy cargando A todos Desde aquí Desde el centro Tengo ocho Aquí el día Si sigo así A llegar A diez Básicamente 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 Qué flor ¿No? Que se ve Ay Esa no Me va mal Aquí hay Unas flechitas Toma Toma Bueno Ya te ha quedado Claro Quién es Quién es el pro ¿No? Bueno Me he hecho Diez kills Más letal Soy muchísimo Más letal Es que soy un arquero Soy arquero 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 Soy un arquero Mágico Arquero Mágico Arquero Mágico Arquero Mágico No Que me he robado Menos mal Menos mal Menos mal ¿Qué hace? Bueno Prueba Ojo Cuidado Ojo Cuidado Y llevamos 12 minutos No me diréis Como lo he leído Yo también Me sorprendido Porque Estaba eso de Minecraft Ahí en blanco Y no Lo he podido ver Pero bueno Bueno ¿Quién creéis Que va a hacer más kills? No vale Adelantarlo Si lo gano yo Dar un like Si hago Si hago Más de 5 kills Dar un like Bueno Ya veréis Si llego A más de 5 kills Dáis un like Y no vale Darlo para antes Que me la sepa Bueno Bueno Vale Hago así Hago así Así Es que estaba Invisible Tu Bueno Aquí lo mismo Un poco De comidita 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 Pim 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 Aquí te robo La moto Pim 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 Te miro Y te golpe Bueno Porfa Que quiero un cubrecito Nada más Quiero un diamantito Nada más Eso es tanto pedir Vale Si Pero no es tanto Vale Si que es tanto Bueno Es que estamos Locos Que me faltan Botas De diamantito Diamantito Que impedí Y quedan vivas Las botas Algo así Bueno Ya tengo Full diamantito He tenido Que matarle Ahí Bueno Si no Si no llego A más de 5 Kills No me deis un like Vale Aunque os guste El vídeo Vale Y luego voy a hacer Un duelo De arcos Con alguien Si Cuando se una Mi Kratos Es un amigo mío Es muy bueno Pero el arco Le voy a echar Una revancha De arcos Porque Perdí contra él Y lo grabaré ¿Eh? Lo grabaré A ver Quien se hace más Kills Ay No 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 Comidita 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 Amo así Amo así Y voy a Deciéndome Salgo instantánea Pero Pero ¿Cuánto va a durar La lava? Es que Bueno Una pechadita Por ahí Me la voy a quitar Otro La mía Voy a hacer una cosa Una locura Pero vamos Locura no Lo siento Como me la Como me roguen Jamba 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 Bueno 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 ¿Quién ganará? Básicamente yo Bueno No escuchéis lo de antes Si gano yo Porque vamos a embate Vamos a embate Aquí vamos Si gano yo Dáis un like Y no vale Darlo para delante Ya lo he dicho antes Vale No os perdéis nada De este vídeo Mi hija Y mi hija Y mi hija ¿Cómo? 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 No 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 me lo puedo creer No me lo puedo creer He perdido Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Bueno Me dejarlo Me dejarlo Hello Hola Hola ¿Tiene trico o no? Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Yo no me lo puedo creer David Bueno Que vídeo está aquí Pero bueno Adiós Ay que no Le he dado Adiós